Tengo tu amor en mi vida Aquí en mi pecho guardado Como un tesoro escondido En el centro de mi corazón Tengo tu luz que me guía Como un lucero bendito Para mostrarme el camino Aunque ande por el valle de la oscuridad Tú eres mi mejor amigo Tú eres mi sostén Tú eres la medicina que me hace bien Si un día tú me faltas yo me moriría Te pido no me des mira porque yo te quiero Eso lo sabes tú que sin tu amor Yo no puedo vivir, te quiero Tú no me faltas nunca sin tu amor Yo podría morir, te quiero Eso lo sabes tú que sin tu amor Yo no puedo vivir, te quiero Tú no me faltas nunca dueño de mi vida, mi corazón Tengo tu vida en mi vida Puedo beber de tu mano Agua bendita del cielo Que llega como un río hasta mi corazón Me regalaste tu amor Tú te llevaste el dolor Tú me salvaste la vida Me llenas por completo de felicidad Tú eres mi mejor amigo Tú eres mi sostén Tú eres la medicina que me hace bien Si un día tú me faltas yo me moriría Te pido no me des mira porque yo te quiero Eso lo sabes tú que sin tu amor Yo no puedo vivir, te quiero Tú no me faltas nunca sin tu amor Yo podría morir, te quiero Eso lo sabes tú que sin tu amor Yo no puedo vivir, te quiero Tú no me faltas nunca dueño de mi vida, mi corazón Ay mi Dios bendito te quiero Tú eres quien guía mi sendero Si tú no estás yo me muero Porque tuyo eres mi corazón Ay mi Dios Eres lo que quiero Tú eres quien guía mi sendero Acompáñame en mi caminar Porque tuyo eres mi corazón Eres mi mejor amigo, mi todo Eres tú el que me sacó del lodo Eres mi caminito, mi guía Eres el dueño de la vida mía Acepto que sin ti no puedo Me muero, te amo Y hacer tu voluntad es lo que quiero Desató Domingo a Colombia y lo hice Te quiero Yo solo sabes tú que sin tu amor Yo no puedo vivir, te quiero Tú no me faltas nunca sin tu amor Yo podría morir, te quiero Eso lo sabes tú que sin tu amor Yo no puedo vivir, te quiero Tú no me faltas nunca el dueño de mi vida, mi corazón Te quiero Eso lo sabes tú que sin tu amor Yo no puedo vivir, te quiero Tú no me faltas nunca sin tu amor Yo podría morir, te quiero Eso lo sabes tú que sin tu amor Yo no puedo vivir, te quiero